Aleluya Elías voló Y el fuego cayó David enfrentó Y al gilón Te venció José El amor Y el sol Se paró Y si Tiene fe Su gloria No hay Estará No está visto Y es mi gloria ges Y el fuego cayó Umbra Y el sol Te ven~? Cercar Elance Y el sol Y el sol Y el sol Jo Él El salvador De Natal You ¡Oh! 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 Este hermano Y el rey y el conseño De los apucho Y el pueblo a todo ¡Mujer, maradera! Suena de todo por todo Y si me merece Mira a su goya Maríesca Todo el salido De tu victoria No te quedas sin causas Por favor Se me hicieron Conchita O Número Se me hicieron No te quedas sin causas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!